Córdoba envuelve con grillos, despiertan los ríos cristalinos. Lunas que brillan en noches azules, mientras hay de fresco en mi interior. Mística de las montañas, silencio que brota de lo profundo. Teatros abiertos, espacios con arte, canta honores, soñando. Tragos, amigos, familia y asados, que duran hasta atardecer. Alto iris vuelve a renacer. Nieve en las altas puntes, y el cóndor que viene, volando hasta mi cordobar y mi cabez. Nieve en las altas puntes, y el cóndor que viene. Nieve en las altas puntes, y el cóndor que viene, volando hasta mi interior. Nieve en las altas puntes, y el cóndor que viene, volando hasta mi interior. Para descubrir el cielo, en donde crecemos nosotros, tú y yo. Magia de las catedrales, campanas que vibran libres al viento. Invierno, sé que está el año, se duermen las flores y el sol se canso Lagos, amigos, familia y asados que duran hasta la tarde Cuando vivís, vuelve a renacer Funde en las altas cumbres y el cóndor que viene volando hasta mí Córdoba invita a venir Córdoba invita a ser feliz Córdoba invita a venir ¡Viva Córdoba, carajos!